Nuestra sociedad reconoce el sufrimiento de un animal tras los barrotes de una protectora, pero no así en la vitrina de una tienda. Sin embargo, la gran mayoría de esos animales pasan por un terrible circuito comercial. La denuncia contra la cadena de venta de animales Mr. Wow, por la que la empresa ya ha sido sancionada, forma parte de una campaña mucho más amplia de la Asociación Libera. Uno de sus objetivos principales es que los centros de venta acaben por reconvertirse en centros de adopción, algo que ya es realidad en otros países. Los siguientes testimonios son solo algunos ejemplos del sufrimiento de los afectados por el oscuro negocio de compraventa de animales. Fue un amor a primera vista porque además me lo trajeron al trabajo, tan dormidito, tan precioso y bueno, fue un amor a primera vista. Y bueno, pues a partir de ahí él estuvo una noche con nosotros, al día siguiente empezó a encontrarse mal, a tener pues como una tos, bueno, el perro no estaba bien. Un día pasando por la botiga de Mr. Wow del carrer Ibau, doncs, vam entrar, vam decidir entrar, va ser el pitjor error que hem fet a la nostra vida. I vam veure un labrador, petitó, que estaba com molt tranquilet, ens vam enamorar del gos, ens va escollir ell a nosaltres, realment, i bueno, vam decidir comprar-lo. Clar, la nostra filla encantada de tenir un gos a casa, més un cadell, molt maco, però al cap de 4 dies de tenir-lo a casa, quan a més a més havia de començar la sociabilització, sortir al carrer i començar a disfrutar una mica de tenir el gos, es va començar a quedar tombat en els racons de casa, a fer diarrees, a vomitar, no tenia energia, no volia moure's. Ja, te la dan, estàs ahí jugando con ella, te ponen un recinto aparte, para que te familiarices con ella un poco, y nada, le pusimos nombre, y cuando estábamos haciendo todos los trámites, nos habían cogido los nombres ya y todo, habían hecho lo del microchip, de repente la señora se queda mirando el ordenador y nos dice que, ay, que ahora se da cuenta que ve que trufa tiene inestabilidad de rótula y cadera bilateral. Y bueno, ¿qué queréis hacer con el perro encima? Bueno, pues, ¿qué implica esto? Vamos a comprar todo el ajuar, estuvimos como una hora entre la cama, los juguetes, el no sé qué, no sé cuántos, buscando las mejores cosas, y aparece otra vez la señora, la vendedora, y nos dice que, ay, que le habían comentado, que le acaban de comentar justo en ese momento, que estaba compartiendo jaula con una perrita que estaba un poco constipada, y que, bueno, que si notábamos algún síntoma en casa de moquitos o alguna cosa, que rapidísimamente llamáramos a urgencias, o sea, teléfono de veterinario de urgencias y la lleváramos. Bueno, me quedé un poco extrañada porque digo, no sé, constipado. Ens plantegem la compra d'un gos y vivimos nosotros a Barcelona, veiem les tendes de Mister Guau, son unas tendes espectacularmente bien montadas, con un empaque perfecto, con una aparente seriedad, y entonces nosotros, que nunca habíamos tenido un gos ni conocíamos el sector, pues, pues, nos daba toda la confianza de comprar un gos allá. Entonces, vamos a encontrar el brúz, un gos con cinco meses, nos encantó, las primeras que eran Antoñas, van ser brutales, y nos la vam dur a casa. En el Puente de la Purísima, de ahora, de dos años, compré un gato persa en Mister Guau, con la idea de que acompañaba una gatita que yo ya tenía y que sé que había quedado muy sola al morir mi padre. Para mi cumpleaños me regalaron una cobaya que se llama Bicho Bola. Bueno, se llamaba Bicho Bola. Me la regalaron y llego a casa, todos contentos, porque era un bichito muy cariñoso y muy gracioso. Era muy, muy chiquitito, demasiado pequeñito para haberlo comprado, pero bueno, lo tuvimos en casa y al tercer día el bicho se puso malito. Le empezaron a salir como legañas muy grandes del ojo, estornudaba, y haciendo uso de la garantía de Mister Guau, lo llevamos al veterinario. Allí se quedó ingresado, por mes y medio. El bichito tenía neumonía. Un día acompañé a mi hermana a la tienda Mister Guau, porque ella había estado cuidando perros y se había enamorado de los cocker, y entonces fuimos a ver qué había por allí. Mi hermana y yo salimos las dos con los perros de la tienda, emocionadísimas, encantadas con nuestros cachorros. Tenía un parvovirus, o sea, inestabilidad de rótula y cadera bilateral, y aparte parvovirus que venía de la tienda. La llevamos, hicieron todo el tratamiento del parvovirus, que es una enfermedad mortal. Nos dicen que resulta que trufa, le falta un rinyón y el otro no tiene la morfología que tendría que tener un rinyón, con lo cual tiene enfermedad crónica de rinyón. Però li vam començar a notar una manera, un gesto raro al caminar, les botes de darrere. En principi no creus que sigui res, dius, bueno, pues igual un gesto, o igual s'ha donat un cop, seguim portant el pipi can, i de cop i volta un dia es para en sec i ja no corra, un camina li costa molt, i ens comencem a preocupar. Estem parlant d'un gos amb 6 mesos. Li fan una radiografia i tenia una displàcia de cadera, a les dues caderes, amb un nivell molt elevat. Sobretot la banda dreta requeria una operació d'immediat, si no el gos podia quedar invàlid ja per tota la vida. Lo llevamos al veterinario de Mr. Wow, justo el que hay en la calle de al lado. Y bueno, en principio nos dicen que es un pequeño resfriado, una irritación de garganta y no sé por qué, no sé si fue por un sexto sentido, nosotros no nos íbamos convencidos porque veíamos que no era una tos frecuente, que no era un resfriado. El perro nos lo mandaron para casa y su mejoría no existía, empeoraba, empeoraba, pero ellos minimizaban el asunto en todo momento, que esto era un simple resfriado, una inflamación y nosotros decidimos indagar por otro lado, investigar, preguntar, asesorarnos con otros veterinarios y todo iba indicado a la enfermedad que finalmente tuvo. Avisamos al veterinario, descartáis esta situación, descartáis que sea parvovirosis. A los cinco meses le hicieron las pruebas de la displasia, que dieron positivas al 100%, entonces nos dijo que tenía displasia, bursitis y además tenía en la pata derecha, la trasera, una fractura que no estaba curada, entonces la pata se la había soldado mal y entonces la pata derecha de la parte de atrás le estaba creciendo en forma de arco. Por eso tenía ese caminar que aparte de la displasia, tienes que mirar tan raro. Y aparte veías que cada vez que crecía el perro iba sufriendo más. El veterinari una vegada el va revisar de seguida va dir que ho temía molt però que devia ser parvovirus. Tres mesos va estar ingressat, amb el punt d'inflexió de que va quedar-se sense anticossos el dia 31 de desembre. Ens va trucar al veterinari, està sense anticossos, si supera aquesta nit es salva i si no, pues es morirà. Imagineu-vos el cap d'any que van passar aquell any, no? El bichito, cuando llegué a casa de trabajar, empezó a convulsionar. Lo bajamos desde Manresa hasta Barcelona corriendo. Cuando llegó todavía estaba vivo. A las 9 de la mañana del día siguiente el bichito se había muerto. Se le detectó un secuestro ocular, se le detectó un soplo de nivel 4 en el corazón y bueno eso llevó a ecos y demás. La realidad es que lo operaron de los ojos, de los dos ojos. De por vida se tiene que tratar del corazón con un cuarto de pastilla cada día y cada año, le tengo que hacer un eco de corazón. El tracte va ser pèssim, des que quan vaig trucar a la persona responsable, que es veu que només n'hi ha una, estava de vacances, ens havíem d'esperar fins que tornés, no ens atenia ningú. Vam tornar a insistir, vam quedar amb una tercera persona, vaig tenir que fer festa de la feina, em vaig presentar aquell dia a Mister Uau, la persona no hi era perquè no s'havien recordat, ens va deixar allà tirats, com si fos un auto domèstic, canvia'l, vine aquí, porta'l, que com és que l'hem operat en una altra banda. Lo que fue el trato fue agressivo, vulgar, llega un momento que la chica que era de atención al cliente, llego a decir que, claro, que ellos vendían muchos animales y que si un 10% pues salía mal, pues que, oye, pues que estaba dentro de un orden, por decirlo. Claro, yo le dije, pues que un 10% son 500 familias. Me ofrecían cambiarlo, ¿qué destino le esperaba a Cosimo que lo sacrificaran? No, yo ese papel no lo, vamos, ni se me planteaba jugarlo. Nos dicen que, bueno, que tienen que sacrificarla y que nos dan otro animal del mismo importe o inferior, superior no, porque, bueno, no fuera que perdieran dinero. A los días nos llevan diciendo que su veterinario había hecho un informe también, pero diagnosticando cosas completamente diferentes. Al perro no lo había visitado nadie, ni lo habían visto, nada. La solución que nos daba, pues que devolviéramos el perro, que, bueno, que, mira, a veces estas cosas pasan, pero que no podían hacer otra cosa. Pero, claro, la implicación emocional la teníamos nosotros, no ellos. Y estamos hablando de sentimientos, tanto nuestros como de los perros. Se volvió a quedar ingresado y cuando el perro creo que ya estaba en su fase casi terminal, que ellos decían que no, que estaba mejorando y no era cierto, porque nosotros vimos la decadencia del perro, como iba menguando su energía, su vitalidad día a día, se atrevieron a confirmar con boca pequeña que sí, que podría ser una parvovirosis, pero que me lo decía él, ese veterinario en concreto, a nivel personal. Que yo el gos no el volía cambiar, que era lo primer que m'havien ofert, que lo trobaba vergonyos que me lo plantejessin, que eso no era una mercadería, era un animal, que yo faría todo el tratamiento posible para que el gos se salvés y que, por lo tanto, ellos asumísse el costo de este tratamiento. Había una chica, nos dieron el teléfono, que se supone que es la que hace este tipo de reclamaciones, y la llamé, la llamé desde mi teléfono móvil, la primera vez me cogió el teléfono, no me lo volví a coger más, nunca más con ese teléfono. Llamé desde el fijo de mi casa, me lo cogí una vez más, no me lo volví a coger. Llamé desde el fijo de mi hermana, desde el móvil de mi hermana, desde el fijo de mi padre, desde el móvil de mi padre, y no me lo cogían. O sea, me lo cogían una vez y me daban larga, siempre me daban largas. Marley acabó falleciendo, lo pasamos, la verdad es que lo pasamos muy mal, muy mal porque vimos cómo moría día a día, y es una impotencia terrible porque tú ya solo querías salvarle la vida, decías, ¿qué vida ha tenido este animal? Ha salido de una jaula a estar un día en casa, ha estado un día en casa, eso es lo único que me preocupaba a mí, la vida que le habíamos dado, es que ese animal, ¿qué vida había tenido? Vivir entre cuatro cristales, a saber cómo vivía en el criadero de donde lo traían, que lo traían de países del este, hablábamos con la tienda, con el veterinario, hacer lo que sea, no queremos que nos devolváis el dinero, no queremos nada, no son unos pantalones, porque la tienda nos hablaba de, bueno, no pasa nada, el dinero os lo devolveremos, pero, ¿cómo? El dinero, no estamos hablando del dinero, o te puedes llevar otro animal, no queremos otro animal, queremos que cures a este, a este porque este es nuestro perro, aunque lleve seis días con nosotros, pero ya era nuestro, ya era de nuestra familia, y bueno. Yo lo pasé fatal, era eso que cuando íbamos a los veterinarios, los médicos, íbamos haciendo pruebas, yo me cogía un, al último resquicio de esperanza que podía tener, diciendo, a ver si finalmente, es cualquier otra cosa que tenga solución, pero una displace de cadera ya es de por vida, lo hemos tenido que operar del arqueo de la pierna, que le tuvieron que fracturar la pierna completamente, y ponérsela bien, y estuvo un mes o así con los hierros. Comida especial, medicamentos cada día, Trufa tomaba, pues cinco pastillas cada día, para el corazón, para, para, bueno, ayudar a filtrar el, a trabajar el riñón, a filtrar, la comida especial, que evidentemente no era pienso, eran latas, porque el pienso cuesta mucho más de digerir, y teniendo problemas en el riñón, pues, y, bueno, estuvimos así un año, cada semana al veterinario, visitas, revisiones y tal, hasta que finalmente, pues, ya no aguanto más, y, bueno, nos recomendaron que, que era mejor dormirla. acabó falleciendo delante nuestro, además, el último día que fuimos a verlo, parecía que nos, perdón, parecía que nos estaba esperando, y cuando llegamos, pues, fue vernos y dejar de respirar, murió. no se va curar, porque no se ha curado nunca, o sea, el parvovirus, lo que ha hecho, es destruir el sistema, el sistema digestivo, y le ha afectado mucho el sistema inmunitario. El cost va ser muy elevado, pero va ser peor el cost anímico, porque, claro, nosotros vamos a pegar el gos, en un momento en que emocionalmente, estábamos muy débiles, y la situación va rebentar completamente, este estado anímico delicado. A nivel emocional, lo pasé personalmente yo muy mal, porque es que veíamos que podía tener el fin de tener lo que sacrificar, que por suerte no ha pasado, pero bueno, siempre tienes esa espada de Damocles encima, y yo que lo hago las cuentas de todo, yo creo que llevo invertidos entre el coste del gato, medicamentos y demás, alrededor de unos 4.000 euros. Claro, el xoc emocional es impresionante, vull dir, ploreres a casa, veus que el gos está patint, y decideixes que tienes que actuar. Después de esta experiencia, yo qué pienso? Que toda esta industria muntada de agafar gossos de Paísos de l'Est, comprar-los a pes, baixar-los en camions, vendre'ls després triplicant o quadriplicant el preu que els ha costat, no donar cap tipus de pollos, sobretot sensible, compras un gos y te dicen que has comprado un estri. Todo esto a mí me crea moralmente un enfado y una vergüenza brutal. Si es que los seres vivos están completamente desprotegidos, legalmente es increíble el vacío que tienen. El primer que tenim clar es que mai més comprarem un gos. Vam adoptar la segona que tenim. S'ha d'adoptar. Aquestes botigues que venen animals haurien de perdre qualsevol llicència de venda animals. S'haurien de dedicar a vendre pinso i accessoris que a tots ens encanta i els gossos ho necessiten. Si realmente lo que te apetece es tener una mascota y disfrutar y vivir experiencias entrañables que te ofrece el compartir con un ser vivo, vete a la adopción, que te aconseguen y seguro que será mucho más satisfactorio. Recomano i jo ho posaré en pràctica quan compri un altre gos o quan qui diu gos digue-li gat o digue-li així, pues em plantejaré molt seriosament el tema d'adopcions Luego me regalaron otra cobaya la cobaya que me regalaron era adoptada la tengo en casa se llama bicho mopa Cada uno tiene la opción que quiera yo desde luego voy a adoptar La tienda sabía en todo momento que ese animal no estaba en condiciones lo sabía porque veíamos cómo nos trataban veíamos cómo nos engañaban Nunca más nunca más volveré a comprar en ninguna tienda nunca más La tienda sabía Gracias por ver el video